¿Cómo les va amigos de Ípica Más que una Pasión? Nos encontramos en esta oportunidad para analizar las carreras del día lunes seis de febrero, siete competencias, penúltima reunión de la semana seis, competencias de repente poco atractivas, hay mucho favorito lógico, pero vamos igual a tratar de hacer un análisis dentro de las posibilidades y tratar de buscar algún dividendo atractivo. Vamos como siempre comenzar agradeciendo a nuestros auspiciadores. Telepodromo Fati, Avenida Víctor Castro Iglesias, once veinte, San Juan de Miraflores, también puede hacer tus apuestas al WhatsApp, al nueve veinte, cero noventa, ocho cero siete del Telepodromo Fati. Tienes cuenta BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA, Chape, al número que aparece arriba en pantalla, Plin, al número que aparece abajo en pantalla, no hay excusa para no jugar en Telepodromo Fati. No solamente las carreras de Monterrico, sino también de los hipódromos en el extranjero, y a su vez, Telepodromo Fati está asociado a la Sport, apuestas deportivas desde un sol, te puedes llevar hasta ciento cincuenta mil soles. También las apuestas deportivas las puedes hacer a través de Telepodromo Fati, al mismo número nueve veinte, cero noventa, ocho cero siete, envías tus jugadas, tu depósito, ya Peoplin, envías, y te envían la fotografía de tus boletos. Humo Pollería, delibre y recojo en tienda, los números nueve cinco cuatro ciento cuarenta siete cuatro seis, nueve cinco siete tres siete tres cinco cinco tres, ¿Dónde queda? Humo Pollería, Giron San Pedro, catorce veinte, Surquillo, delibre y recojo en tienda, repito, nueve cinco cuatro ciento cuarenta siete cuatro seis, nueve cinco siete tres siete tres cinco cinco tres. Bienestar psicología, si ves que tu hijo se enoja con rapidez, que tiene problemas de repente con el manejo de las emociones, nunca está de más solicitar una evaluación psicológica, tanto para niños como para adolescentes, donde queda bienestar psicología, Avenida Arequipa, cincuenta y uno cuarenta Miraflores, lo que era antiguamente la casa de los Boy Scouts, a una cuadra y media del óvalo de Miraflores. Puedes reservar tus citas al nueve cinco nueve nueve cinco uno siete cinco. ADN Hípico, todos los pronósticos para Monterrico y toda la más destacada información local e internacional, ADN Hípico, el portal de nuestro amigo Víctor Velarde, búscalo en Facebook, ADN Hípico. Noches de Hípica, todos los jueves, en vivo a las siete y treinta, no te puedes parar el programa, junto a JM Visión Hípica, el Che Mauricio y Jaiosi ochenta y tres, buscando no solamente hablar de los pronósticos del sábado y domingo, sino también de la realidad y de la coyuntura que se va dando semana a semana en nuestra Hípica. Si quieres anunciar con nosotros, recuerda que te puedes comunicar conmigo al nueve cuatro noventa nueve siete cinco seis uno para ver la mejor forma de apoyar tu emprendimiento. Y si deseas realizar un apoyo voluntario al canal, lo puedes hacerme hasta un apoyo voluntario, todos los apoyos se mencionan siempre en los programas para garantizar la transparencia de los mismos. Bien, a lo que vinimos, las carreras del día lunes, las carreras que no motivan mucho, hay favoritos que deberían ganar, pero carreras son carreras y hay que correrlas. Primera del día lunes, mil metros en arena, es un handicap, primera de dupleta A, primera del vale triple A, arranca el pick seis, apuestas adicionales, ganador placer exacta y trifecta, una competencia para prácticamente el lote más bajo de Monterrico, no es un handicap del menos cuatro y no recuerdo si son menos cuatro, a ver, vamos a confirmar, del menos cuatro al menos dos, ¿no? Casi casi el lote más bajo de Monterrico, del menos cuatro, al menos dos, con el número uno está Instagram, la última vez que ganó, lo hizo en el menos cinco, ¿no? En su última se acercó también en el menos cinco, ¿no? Esos son sus puntos, ahí se va a ganar los frescoles del cupido del San Andrés, hay que esperar que baje un puntito más en la tabla. Número dos, Tildillo, valor de venta, seis mil quinientos soles, viene a llegar cuarto a siete y medio de famoso en el último lote de Monterrico tras Instagram, ¿no? Creo que eso ya nos dice mucho. Número tres, Mikulak, en su anterior con contratiempos en los primeros metros, salió del fondo para reclamar el cuarto lugar a uno tres cuartos de rey de Roma. Fue buena carrera este retorno al hándicap del pupilo del Don Gila. Cuidado, ojo al golpe, puede ser, ¿por qué no? Este número tres, Mikulak, número cuatro, se la adora, tiene problemas en todas, ¿no? Se para cargando, es una iba muy cargada, sin duda, las dolamas de la hija de Jesús Manuel, le pasan factura, ella ganó en el menos cinco por cabeza a Zabit en más de un minuto. Aquí es muy complicado. Número cinco, Huichita, viene ser de placer del Pinot Grigio en una tabla casi casi semejante, ¿no? Fue clara segunda porque la tercera es Queen of Justice, la verdad, bastante lejos, ¿no? Entonces, eso le da opción a la pupila del Oropesa Camaná, los cuatro kilos menos del Aprendiz Caja, es candidata a Huichita, sin duda. Número seis, Pimentel, de repetir esa carrera contra Artimaña, puede ser, ¿ah? Pero bueno, luego le cambiaron los lotes, ¿ah? Vuelve estos lotes bajos, el pupilo del siempre boys. Vamos a ver, opción intermedia, número siete, rey de Roma, adelantó a Mikulak en su anterior, perdido a solamente tres cuartos de cuerpo, se prendió de Hemingway a sus once años, el pupilo del E y E, don Eloy, se acordó que era superior, se acordó que era superior, once años a cuestas, volvió a a sus mejores tardes, rey de Roma, que en su penúltima ganó, en la segunda perdió tres cuartos de cuerpo, es pronóstico librecito por fuera con la monta de Edgar Yupanqui. Pronóstico, el número siete, rey de Roma, el rival lógico, la rival sobresaliente, es el número cinco, Huichita, ¿no? Y deja la sensación que en esta competencia no hay más. Siete, cinco, siete, cinco, siete, son los que van a definir, ya para el público que juega trifecta, es a Mikulak que mejoró, ¿por qué no? Pero como les decía, son carreras muy lógicas las que se presentan este lunes, siete, rey de Roma sobre el número cinco, Huichita, puede ser al revés según las preferencias, golpe con opción a más, el número tres, Mikulak. Pasamos a la segunda, segunda del día lunes, mil setecientos metros en arena para producto de tres años, ganadores de una y dos, primera la dupleta B, primera del vale de oro A, segunda del pick seis, apuestas adicionales, ganador placé, exacta, y trifecta, con el número uno, don Sebe, que acaba de salir de perdedores por un cuarto, ganando por un cuarto a Rolls Royce, Gaelito, ya se enfrentó a Superomercito que está aquí, y Superomercito lo ganó por dos y medio, ¿no? Es cierto, fue en el pasto, ahora van a la arena, van a los mil siete, don Sebe podría intentar seguir mejorando, pero creo que al hijo de Don Bala lo tienen ganado, ¿ah? Número dos, Vercingetorix, lo exhibido para este lote, tras haber obtenido su primer triunfo, deja mucho que desear. Número tres, Rey Elías, este debutó muy bien, hace tres meses atrás, le ganó a Peñito por dos cuerpos, lo descansaron, paró el pupilo del jet set, ha trabajado aceptablemente, el argentino, hijo de catcher in the right, vamos a ver cómo sale, ¿no? Opción intermedia, número cuatro, va a ir, acaba de ganar, y este es ganador de dosa, cuidado que este es ganador de dosa, a veces no nos damos cuenta de esos detalles, en los ganadores de uno y dos, siempre el ganador de dos tiene cierta ventaja, cuidado con este hijo de Cerfal, número cinco, Super Omarcito, es el otro ganador de dos, se le prendió a Telna, ser en el Perinox, nada más y nada menos, acá en los mil setecientos, debería ser la fija de lunes, ¿no? Super Omarcito, pestañea Super Omarcito, y quien intentará cobrarle algo, va a ir, ¿no? Va a ir porque es el otro ganador de dos, destaca eran nítidamente estos dos caballos, y más, Super Omarcito, mucho más por encima de va a ir, insisto, para mí es la fija de lunes. Pasamos a la tercera, mil doscientos metros en arena, quizás la carrera más complicada por este detalle de los productos de tres años no ganadores, ¿no? Primera del de Plutón A, primera de la Valle Triple B, tercera del Pick Seis, apuestas adicionales, ganador plaza exacta, y trifecta, número uno, Don Solostein, viene de ser tercero a cuatro cuerpos de Tío Bill, ese día, con contratiempos en la partida, partió sesgado, Street Better, que está aquí, lo adelantó por claro. Ese día, pese a partir mal, le toma la punta a Street Better, al Street Better, por naturaleza, es mucho más ligero, y lo terminó pasando, ¿no? Ahora son solamente mil dos. Vamos a ver si parte bien el del dicha. Número dos, que es raro que no tenga la multa de Vilcarimo, Vilcarimo debe estar en otro del dicha, si no, no entiendo. Ah, ya, ya decía yo. Número dos, Camerón. Llegó lejos de Sweet Manuel, del polémico Sweet Manuel. Ya, por si acaso, el tema de Sweet Manuel y Símbolo está en el video del sábado, ahí, en los primeros minutos, encuentran toda la explicación y mi opinión al respecto. Número tres, tremendo, atrás de Ross Royce, eh, a prudencial distancia, ¿no? Vamos a ver, tendría que mejorar mucho. Número cuatro, Street Better, es una bala, pero también afloja como gato mojado, ¿no? En la anterior, eh, Martín trató de escapar, el caballo se paró solo, y yo creo que ahora, eh, ojalá que parta bien, solamente alguna vez partió mal, tiene todo, tiene todo, son mil dos, es ahora o nunca, para mí, Street Better, es ahora o nunca, número cinco, Rolls Royce, que anda rondando, anda rondando, y y le está faltando la definición, puede ser también, sin duda, es primerísima opción. Número seis, give me a hug, por algo Vilcarima lo escogió a este y no al otro, ¿no? Sale con muy buenos trabajos, reaparece a los cinco meses y medio, ojito, ojito, insisto, por algo Vilcarima lo escogió. Yo me quedo con el número cuatro de Street Better, insisto con la frase, ahora o nunca, el rival sin duda es Rolls Royce, y como les decía, es un poquito la línea del día lunes, ¿no? No hay más, no hay más. Pasamos a la cuarta, para mí, ahora, ese de licha, puede ser, pero así en el papel, en la teoría, tú me dices, Harry, Street Better y Rolls Royce, ¿me puedo equivocar? Sí, pero son los dos que creo que no hay más. Pasamos a la cuarta, cuarta del día, lunes, mil trescientos en arena, para todo caballo de cuatro años, ganador de dos, primera la dupleta C, primera del vale triple C, cuarta del pick seis, arranca la cuádruple que tiene un proyectado de treinta mil soles, apuestas adicionales, ganador plaza exacta, y trifecta, número uno, olímpico, ya perdido de Feliz Día, en dos oportunidades, ¿no? Intentará cobrarle la revancha, pero es difícil el encargo, ¿no? Ahora son mil tres, que incluso benefician más, creo yo, a Feliz Día. Número dos, don Simón, parejo y nada más, el de los patitos, número tres, Fosforín, cuando ha estado en arena, ha sido solo regularón, ¿no? Cuatro, Ainzou Fass, le ganó a la cantera, y en su última enfrentó a Feliz Día, no le llega tan lejos, ¿ah? No le llega tan lejos, este Ainzou Fass, puede ser, número cinco, Feliz Día, placé monumental, Alfredo en su anterior partiendo mal, adelantando a Ainzou Fass, antes había vencido en dos oportunidades a Olímpico en mil metros, y cuando entró a la cuatro años, ganadores de dos, le tocó ahora cadáver a Tia Ina, Kona, un lote muy bravo. Yo siempre he dicho a Agustín Vázquez, para mí, es uno de los mejores preparadores que hay en Monterrico, pronóstico número cinco, Feliz Día, número seis, Ciara, la acaba de ganar a un tití por medio cuerpo en mil doscientos en arena, ese día todo el mundo pensaba que un era fijo, lo terminaron ganando, trabajó bien la delgina Santa Rosa, cuidado con Agustito Vázquez, ¿ah? Número siete, Tingo en arena, no lo tenemos mapeado, la verdad. Número ocho, un tití fue al hándicap, ganó como quiso, regresa a la condicional en la línea con Olímpico, lo haga adelantado, cuidado. Número nueve, Altagracia, la anterior ante Kona fue muy buena, más hecha al pasto y en distancia que le acomoda más, ese temer. Para mí, Feliz Día es el pronóstico, la verdad, creo que que debería imponerse, tiene tiene todo, y el rival, el rival me parece a mí que puede ser este número seis, Ciara. Veo más rival a Ciara que al mismo Untiti, ¿no? Que al mismo Untiti, de verdad que sí. Y es más, me la voy a jugar, voy a sacar a Untiti y yo voy a poner como el golpecito al número nueve, Altagracia, que en mil dos es de temer. Cinco Feliz Día, seis Ciara, nueve, Altagracia, para mí. Nos vamos a la quinta, mil metros en arena. Uy, qué complicado. Qué complicado. Para todo cabello de cuatro años, no ganador, primera de dupleta de primeras del paletero B, segunda de la cuarentena, con opción a reengancharse, quinta del PIC seis, apuestas adicionales, ganador, plaza exacta, y trifecta. Número uno, apasionata, lo exhibido es muy gol. Número dos, Gismonda, por ahí en mil, cuarta, seis cuerpos de Amy, por ahí quinta, cuatro y medio de Striker, ¿no? Cincuenta kilos, por ahí de repente le podría intentar sacar provecho. Número tres, Dominguero, el pupilo de Carlos Mario Ceballos, la cámara está que me quiero jugar mal la pasada, si se desconecta, cambio de cámara, no hay problema. La penúltima anteolímpico, pero llegó lejos, no es regular nada más este ejemplar del Estud Las Vegas. Número cuatro, la marquesa, en mil en arena, ha exhibido poco. Número cinco, Mujerón, viene de perder a pescueso de Striker, partiendo mal antes placer de Kazakchok, pareciera, ¿no? Pareciera de que de que tiene todo servido, vamos a ver si es que llega a ser así o no, ¿no? Estamos con el temita de la cámara tratando de solucionarlo, vamos a ver, ahí está, vamos a ver si es que hay cambio de cámara o no. Da la impresión de que todo está servido para Mujerón, dos kilos menos, ojalá, ojalá, y los pueda aprovechar, la verdad, veremos, ¿no? Veremos, no es un encargo fácil, pero vamos a ver si es que lo puede aprovechar. El número seis, fuga, definitivamente esta cámara está fallando, vamos a poner la cámara normal de la PC, ahí está. Número seis, fuga, que ha demostrado poco, pero va libre, y en un lote tan pobre, con Carlos Javier Herrera, podría ser. Complicada carrera, gana cualquiera, la verdad, gana cualquiera, esta carrera estoy convencido de que se va a correr en más de un minuto, yo creo que es Mujerón, y lindo golpe, puede ser ese número seis, fuga, yo no cerraría a Mujerón. Pasamos a la sexta, mil seiscientos metros, en arena, es un handicap, primera del dupletón B, segunda del valedero B, tercera de la cuarta, con opción a reengancharse, finaliza el pick seis, apuestas adicionales, ganador plaza exacta, y trifecta, número uno, plis, que ande en gran estado, le ha ganado a varios de los que están aquí, pero con cinchirroca, no ha podido, número dos, Phantom Lord, está ahí metido, pero tanto plis como cinchirroca lo han adelantado, número tres, siempre riendo en la línea con plis, y don Julio, bastante atrás, número cuatro, Diana Troy, que la verdad, nadie siguió a un tití, le costó muchísimo el anterior en el pronóstico, pero no alcanzó, esta anda bajísima de lote, destaca por handicap, es candidataza Diana Troy, número cinco, cinchirroca, que ande en gran estado, a estos, los vienen ganando, el anterior, Tony Cross y miro eran superiores, y él fue el claro tercero, ya le ganó a Phantom Lord, ya le ganó a Plis, el chico lozano cuando lo condujo, lo hizo muy bien, es pronóstico cinchirroca, y número seis, el número seis, la ibérica, bastante atrás creó, al igual que el número siete, Audemars, a quien pone en Martín Chuan, y tratará de, ya que va con sesenta y un kilos, demostrar que es superior, y le ponen jinete que, de casa, ¿no? Pero en cargo es difícil, ¿no? Número ocho, Don Julio, es un ejemplar, que solo es ganador de una, trata de meterse a veces en la definición, pero le cuesta un poco. Pronóstico cinchirroca, claro, lo que le decía, carreras claras el día lunes, rival, Diana Troy, clarísima también, ¿no? Está entre los dos la carrera, yo creo que puede un poquito más cinchirroca, y para aquellos que juegan trifecta, que hay un buen público que juega trifecta, yo creo que el número ocho, Don Julio, es el encargado, me parece que es la trifecta que va a salir, no hay mucho golpe, no hay mucho golpe. Llegamos a la última de lunes, mil doscientos en arena, cuatro años, no ganadores y ganador de una, segunda del durmétano B, tercera del vale de oro B, finaliza la cuádua, las puestas adicionales, ganador placer exacta y cuatro infecta, número uno, la cantera, placer de Casachoque en su anterior, antes, tercera de Ciara, antes, placer, anda rondando hace rato el segundo triunfo, la pupila de la gustusa, anda rondando hace rato, va a estar en la cuatro infecta de todas maneras, número dos, Aspen, cerca un poquito ante Casachoque, pero tras la cantera y Golden Kent, ¿no? Número tres, Amy, que ha entrado muy bien a las ganadoras de una, y que puede ser un lindo juego también para la cuatrifecta, número cuatro, la fragata, va mejorando en arena, va encontrándose, se va adaptando, ¿no? Se va adaptando, llegó de la mano de Muradali en su anterior en Mila, ojo, ojito con la fragata, cinco, Golden Jet, perdió Ohio en su anterior, es otro que anda rondando, en cualquier momento va a conseguir el triunfo, esta carrera es una de las más parejas, Frankenstein, yo sí creo que es menos que estos, intachable, ha decaído un poquito estado, quiero, quiero verlo, quiero ver lo que vuelve a ser el de chable de antes, ocho, Little Joy, sus carreras son bastante malas, y nueve, Muradali, que tras la reaparición, ya quedó listo, y ahora va a una distancia mucho más conveniente, debería, debería imponerse y mejorar. Nueve, Muradali, es el pronóstico para mí, para mí, la rival es la cantera, la cantera está ahí nomás, ¿no? Es otra que anda rondando. El tercero, creo yo, que puede ser esta la fragata, ¿no? Se acercó bastante, se adaptó más a la arena, y en una prueba de cuatro infecta donde la verdad hay varios con opción, creo que se puede estar poniendo ese número cinco Golden Jet. Hay otros más que pueden entrar, ¿ah? Hay varios acá. Acá la cuatro infecta puede pagar. Nueve, Muradali, uno a la cantera, cuatro a la fragata, cinco Golden Jet. Si me preguntas lo que más me gusta, en la segunda, Superomarsito debe imponerse, en la cuarta, el cinco, feliz día. Son los dos. Pero además, caras son claras, son match, ¿no? Wichita, Rey de Roma, Stribeto Rolls Royce, y golpes, segunda reunión donde parece un poquito complicado que haya golpes. La quinta, el número seis, Puga. Muy bien, amigos, épica, más que una pasión, muchísima suerte, recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau.